Javier Sarmiento, secretario departamental de Agricultura, se refirió a la alerta que hoy en todo el territorio nacional hay por el brote de fiebre aftosa que inició desde el pasado 1 de octubre, emergencia que aún se mantiene. Esto cierra los mercados automáticamente, el brote fue en Boyacá, fue en Sogamoso, municipio limítrofe con nosotros y el viernes se presentó el segundo brote en el Cesar, en el municipio de San Diego. Cuatro municipios en cuarentena en el Cesar, un municipio en cuarentena en Sogamoso y la zona de contención está en departamentos que están muy pegados a nosotros y que están en la frontera con Venezuela, porque el principal riesgo es por el contrabando de ganado desde Venezuela. Entonces Arauca, Casanare, Sogamoso y Cundinamarca son la zona de contención. Sin embargo, el funcionario aclara cómo está el panorama de este virus en Santander. Perdimos nuevamente el estatus sanitario como país libre de aftosa con vacunación, eso bloquea las exportaciones de carne, recordemos que Santander tiene el clúster cárnico del oriente colombiano, que es el clúster modelo ahorita en el país, lo hemos liderado desde la Secretaría de Agricultura con las demás instituciones, porque desde las plantas de beneficio del área metropolitana de Bucaramanga se venían haciendo exportaciones importantes de carne en canal. Sobre las acciones preventivas que desde el Gobierno Nacional se anuncia a los departamentos para contrarrestar el virus, esto dijo Sarmiento sobre lo que se hará en Santander. Reforzar los puestos de control. Las entradas más importantes de Santander de departamentos donde tenemos el problema es en la vía Bucaramanga-El Playón, Bucaramanga-San Alberto, que es lo que viene del Cesar, allí se reforzará el puesto de control Policía Ica, Policía de Carreteras. Y en Puente Nacional, que es la entrada más fácil también hacia el departamento de Boyacá, también se están redoblando los esfuerzos. En el 30 de octubre inicia ciclo de vacunación nuevo y tenemos que mirar cómo nosotros reforzamos para que la cobertura sea mejor. Según el Ministerio de Agricultura, la nueva alerta fue declarada el pasado jueves en un predio ubicado en el departamento del Cesar, hasta donde fueron traídos procedentes de Venezuela y al parecer de contrabando 216 bovinos y 114 porcinos, de los cuales 35 se enfermaron y 20 murieron por esta causa.